Amén y Amén. Buenas tardes iglesia, ¿cómo estamos esta tarde? Un fuerte aplauso a Dios por su palabra, por tiempo de alabanza, tiempo de adoración, claro que sí. Qué lindo es Dios una vez más con ustedes. Yo soy el Pastor David Mendoza. Un placer de nuevo estar con ustedes. Hoy día, domingo, se ven muy guapos, se ven muy listos para aprender la palabra de Dios. Así que hoy voy a seguir la serie. Yo pensé que la semana pasada iba a terminar la serie que iba empezando ya casi hace tres semanas, la serie que titulé Restauración. ¿Cuántos nos acompañaron para uno o dos o quizá tres de esos videos, esas palabras? Un buen grupo. Entonces, hoy es una especie de conclusión, es una especie de ánimo, es una especie de dirección, porque me encantó el tiempo que pasamos hablando de un Dios de restauración. De eso fue el tema, un Dios que restaura, un Dios que renueva, Dios que no abandona, que no deja atrás las cosas, sino Él quiere alcanzar, Él quiere renovar, Él quiere restaurar. Y ese es un Dios de restauración. Me encantó el tiempo que hemos pasado hablando de eso. Pero hoy quiero dar un poco más de plática, un poco más de enseñanza sobre algo que es muy importante como pueblo de Dios, especialmente en tiempos como los cuales estamos viviendo hoy en día. Y eso es nuestra identidad. La identidad que Dios nos ha dado. Y quiero empezar más o menos hablando del trabajo de Dios y cómo Él, en su gracia y en su sabiduría, ha hecho un trabajo tremendo a través de los años, a través de los siglos, ayudando al pueblo de Dios a caminar en pos de Él. Entonces, lo que voy a empezar por hacer es que quiero dar un poco de historia sobre el pueblo de Israel. No sé si va a ser casi como una clase. Si tiene sus notas por ahí, saque un lápiz, una pluma para apuntar. Si tiene su teléfono, lo puede también traer ahí enfrente, presto delante de usted, para tomar las notas, para aprender. Pero hoy quiero empezar, antes de entrar a la Escritura, dando un poco de contexto y un poco de historia del pueblo de Israel, para que miremos a través de los siglos cómo Dios ha navegado al pueblo y cómo lo sigue haciendo hoy en día. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, voy a empezar nomás, como les digo, hablando un poco de la historia de Israel. Y para agarrar un punto de comienzo, para empezar en un punto, ¿cuántos recuerdan la historia de Dios liberando a los israelitas de Egipcio? ¿De Egipcio? ¿Egipcio? ¿Egipto? 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 De la esclavitud. ¿Moisés? ¿Cuántos recuerdan esta historia? Entonces, Moisés los sacó de Egipto, los llevó al desierto, navegaron 40 años, pasaron los años y llegaron a la Tierra Prometida. ¿Cuántos recuerdan que llegaron a la Tierra Prometida? Tuvieron que hacer guerra con los que habitaban ahí y a través de los años empezaron a habitar esa Tierra Prometida que Dios les había dado a los israelitas. Pero con tiempo lo que hicieron, mediante el rey Salomón, es que establecieron el Templo de Dios. ¿Cuántos recuerdan las escrituras de Salomón que construyó el Templo de Dios? Entonces, agarró materiales, los mejores materiales del mundo, agarró los mejores trabajadores para diseñar y para establecer ese Templo hermoso en Jerusalén. Y ese templo era el centro de la alabanza de Dios. Entonces, si usted era un judío en esos días y quería participar en ese ritmo de alabanza y de oración hacia Dios, tenía que ir al Templo. Ahí había sacerdotes, ahí había oración, ahí había sacrificio, si había festivales o cosas que tenían que celebrarse, todos navegaban y todos iban hacia Jerusalén para participar en lo que Dios estaba haciendo mediante su Templo. A través de los años, lo que sucedió en esos días es que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Tenían su Templo, pero no se comportaban de la manera que Dios quería de ellos. Entraron a la idolatría, entraron a la desobediencia y Dios les advertía, no pueden seguir así, va a haber consecuencia. Si buscan las cosas de este mundo, más allá de lo mío, va a llegar la consecuencia. Lo que sucedió, si conocen la historia bíblica, es que llegó la consecuencia. La nación de Babilonia entró a Jerusalén y tomó a los israelitas cautivos, se los llevaron al exilio, destruyeron el Templo hermoso que había establecido Salomón, lo destruyeron, destruyeron los muros y se los llevaron al exilio a más o menos como 70 años. De eso hemos estado hablando un poco durante esta serie. Los libros de Esdras y de Nehemiah son libros que sucedieron en su regreso a Jerusalén. Entonces los llevaron al exilio 70 años por la fidelidad de Dios, tenían profetas, tenían gente que los ayudaba en estos tiempos, pero pasaron los 70 años y los israelitas regresaron a Jerusalén. De eso, si nos acompañaron en la serie de restauración, más o menos ahí es donde estamos hablando. Regresaron, reconstruyeron el Templo. ¿Cuántos recuerdan de esto? Reconstruyeron el Templo, reconstruyeron los muros que habían caído. Entonces Dios los trajo por su fidelidad de nuevo a Jerusalén. Pero quiero dar un énfasis aquí, en medio de esta historia, en medio de relatar esta historia de Israel, quiero dar un punto de énfasis. Porque algo bueno salió de este exilio. Varias cosas buenas, si lo puedo decir de esa manera, no sé si me lo creen, pero cuando se los llevaron a los israelitas por 70 años, resultaron cosas buenas, que fueron de beneficio a los israelitas y al pueblo de Dios. Una de las cosas que surgió porque entraron en este tiempo de exilio, es algo muy importante. En Jerusalén tenían el Templo de Salomón, todos iban ahí al Templo a adorar, todos iban al Templo a sacrificar, todos iban al Templo a que los sacerdotes mediaran por ellos. Pero a través de los años el Templo fue destruido, y ahora se encontraban en exilio, en un país ajeno. Una pregunta, ¿cómo practicaban su fe si ya no existía el Templo? Interesante, ¿no? Todos los israelitas están lejos de Jerusalén, ya no hay Templo, ¿cómo practican su fe? Uno de los beneficios que pasó en estos tiempos, y quiero platicarlo un poco, es esto. En este tiempo surgió lo que nombramos la Sinagoga. La Sinagoga no es un templo necesariamente, pero es una reunión. Había un maestro, había quizá alguien que entendía la Palabra de Dios, la gente fuera de Jerusalén se reunían, oraban juntos, aprendían la Palabra juntos, y se puso un poco más de enfoque en la importancia de la fe personal. Escuche bien, la fe personal. En el pasado iban al Templo, pero ahora ya no había Templo, entonces tenían que ir a una Sinagoga y crecer y aprender, y si lo puedo decir de esa manera, tomar responsabilidad propia por su propia fe personal. ¿Importante? Entonces cuando regresaron a Jerusalén, restablecieron el Templo, pero la Sinagoga continuó. La Sinagoga había bastantes, las Sinagogas había en diferentes lugares, había en diferentes ciudades, había diferentes maestros, y en el tiempo de Jesús había un Templo, pero ¿cuántos recuerdan las Escrituras que decía que Jesús fue a la Sinagoga? Entonces había Templo, pero también había muchas Sinagogas donde la gente se reunía para hablar de la Palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Quiero dar énfasis ahí, porque empezó a cambiar la manera en la cual Dios hablaba con su pueblo. En el pasado quizá había mucha reunión en el Templo, ahora había Sinagoga, y luego llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, dijo Jesús, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me voy, les voy a mandar ¿quién? Al consejero, al Espíritu Santo, que muere dentro de cada uno de los creyentes, y Dios va a trabajar mediante su Espíritu Santo. Entonces una breve historia de Israel, ¿por qué es importante? Porque quiero que miren cómo Dios navegó a través de los siglos, su presencia en el Templo, en Sinagoga, y ahora mediante su Espíritu Santo. Entonces como pueblo, quiero hablar un poco de esto hoy, porque yo creo que es importante que, si yo y usted estamos aquí esta tarde, hemos estado hablando de restauración, hemos estado hablando de la misericordia y la dirección de Dios en nuestras vidas, ¿por qué es importante saber esto? Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a aprender un poco, a ver si podemos agarrar un poco de base, aprender algo nuevo esta tarde, de la Palabra de Dios. Primera de Corintios 3, versículo 16. Miren lo que dice la Palabra de Dios, ¿qué está pasando hoy en día? El Templo de Dios en el centro de Jerusalén, Sinagoga, Espíritu Santo, ¿ahora qué está haciendo Dios hoy? Mire, dice, no se dan cuenta, TFS Westaco en español, de que ustedes juntos son el Templo de Dios. Dios todavía tiene un templo. ¿Dónde está el templo? Sigue la Palabra de Dios y dice, y que el Espíritu de Dios vive en, en el pastor, en los sacerdotes nomás solamente, en los ungidos. No, 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 ¿qué dice la Palabra de Dios? El Espíritu Santo mora y vive dentro de, a ver, levante su mano, si usted sigue a Cristo, es un creador en Cristo Jesús, ha proclamado a Dios como Rey y Salvador, ok, con las manos levantadas, el Espíritu Santo mora y habita dentro de cada persona que tiene la mano levantada, ok, es importante captarlo. Versículo 17, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo, y ustedes, TFS Westaco, son este templo. Voltea a su lado, dígale a su hermano y su hermana, usted es el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios, dígale. No se agüite, dígale fuerte. Dígalo como se lo cree. Muy apenas es que yo soy, no, 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 yo soy, yo mero. Pero sigue la Palabra de Dios, vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice ahí, así que ahora ustedes, los gentiles, los gentiles quiere decir personas que no son judíos, que quiere decir la mayoría de nosotros, ahora ustedes gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, gloria a Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él, en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Una pregunta hermana y hermano mío esta tarde, ¿Dónde se encuentra el templo de Dios hoy día? ¿Dios puede tener un templo? ¿Dónde? De eso vamos a platicar. Punto número uno, Dios no mora necesariamente en un lugar, sino mora en un pueblo. Ah, qué lindo es Dios. Es importante saberlo hermano mío, porque si no entendemos esto, esto como que nos desanivela un poco si no captamos esta realidad, que Jesús no mora necesariamente en un lugar, sino mora en un pueblo. Yo cuando crecí, yo crecí en una iglesia muy pequeña quizá, pero era fuerte, era muy pentecostés, era fuerte en sus creencias, era un poco, no sé cómo decir, un poco rígida, si le puedo decir de esa manera. Y cada vez que íbamos al templo, se nos instruía una reverencia al templo. ¿Cuántos lo han experimentado? Se tienen que portar de cierta manera, se tienen que vestir de cierta manera, no levantes la voz porque aquí vive Jesús. Entonces había cierta especie de reverencia y cuando uno llegaba al templo y quizá lo ha experimentado, se ha ido a uno de esos templos antiguos con los vidrios esos de color, que están grandisísimos, es como cuando uno entra de repente ahí como que se siente medio pesado y hay como un sonido y uno llega ahí y dice no me siento digno, voy a pescar en llamas y entro para allá porque es muy santo este asunto. Entonces llega uno ahí y como que se siente una reverencia. ¿Amén? ¿Lo han experimentado? Entonces eso es algo que yo aprendí y que le dieron mucha reverencia a un lugar, a un auditorio, esto es un poco distinto porque este era un Kmart, pero a este auditorio, a esta iglesia. Entonces le damos una reverencia al lugar, no es necesariamente malo, no es necesariamente algo feo, pero a la misma vez el lugar es donde Dios vive. Como que no me quieren decir que no sé. No puedes hacer eso porque estamos en la casa de Dios y lo que me di cuenta es que empezamos a dar reverencia más a un lugar, a un edificio que a las personas que la palabra de Dios nos enseña son el pueblo de Dios y el templo de Dios. Entonces respetámonos más a un lugar, a una banca, a un auditorio, a un edificio, respetámonos más a eso que a las mismas personas que estaban atendiendo. Y eso a mí me enseña que como que no hemos captado algo importante, pasamos por alto algo importantísimo. Si Dios no mora en un lugar sino en un pueblo, eso nos debe afectar nuestra fe. Si no captamos eso, tenemos más reverencia para ir a un lugar en un fin de semana como hoy, el domingo, atender la iglesia más que atender a la gente de Dios. Hay una división y eso causa, de hecho, un pueblo medio dividido. Hay gente hoy en día, y no me deje mentir, que dicen, yo voy a la iglesia y como que si fueran a la iglesia es parte de una rutina y cuando van a la iglesia Dios está contento con ellos, pero el resto de su vida no la viven de acuerdo a lo que Dios quiere. Y en ellos está bien todo, por eso surge de repente mafiosos y a mí me gustan ver las películas, porque casi ya no, antes cuando no era cristiano. Esas películas de los mafiosos que andan mate y mate gente y andan extorsionando y hacen un despapalle pero al fin de semana o a cierto tiempo ahí van a la iglesia. Porque es importante ir a la iglesia de Dios. Pero hay una desconexión. Quieren ir a un lugar pero su vida es completamente distinta a lo que Dios quiere. Y no me deje mentir, hay una cantidad de gente que vive de esa manera. Viene el tiempo de Pascua y ya están todos en la iglesia. Pero el resto del año desconectados. ¿Qué sucedió? No han captado esta realidad. No es el templo. No es un lugar. Eres tú. Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Si no captamos eso hermano mío le damos más reverencia a un lugar más reverencia a una práctica religiosa que a entender que nosotros hemos sido llamados de ser un templo del pueblo de Dios. Seguimos. Vayan conmigo a Nehemiah 8.8. Entonces si yo y usted somos templo lo dice la palabra de Dios de hecho en Pedro nos llama piedras vivientes. Dios Dios mora dentro de nosotros y cada uno de ustedes yo como pastor somos piedras vivientes que juntos forman la casa de Dios. Algo hermoso. Entonces Nehemiah 8 nos dice leían leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Santiago 1 versículo 22 dice no solo escuchen la palabra de Dios hermano mío tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos pues si escuchas la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas como eres pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendicera por tu obediencia. Entonces el punto número uno era muy sencillo Dios no habita en un lugar necesariamente sino habita en un pueblo cada persona que levantó su mano hace un momento dice la palabra de Dios es una piedra viva que forma un templo de parte de Dios que lindo es Dios amén entonces si eso es verdad y si captamos esa realidad escúcheme bien nuestra fe debe ser nuestro estilo de vida la fe nuestras creencias nuestro comportamiento lo que Dios quiere de nosotros debe formar nuestro estilo estilo de vida otra manera de decirlo es que no podemos hacer fraudes no podemos hacer hipócritas si somos piedras vivas de Dios nuestra fe se debe practicar como estilo de vida no solamente como una creencia porque eso es importante regresamos al punto de repente alguien viene y me dice pastor yo he estado orando por un hijo o una hija o un familiar que está lejos de Dios pastor están acabados son tremendos estoy orando fuerte por ellos porque yo quiero que vengan a la ¿cuántos han escuchado eso? quiero que vengan a la iglesia para que tú le prediques predícale pastor cámbialo en el nombre de Jesús quiero traeros a la casa de Dios para que escuchen la palabra de Dios y eso es lindo no me malentiendas es lindo que vengamos juntos a la casa de Dios una pausa cuando nos reunimos experimentamos algo lindo de parte de Dios la alabanza la adoración esa conexión con Dios pero escúcheme bien ¿eso sucede porque estamos en este edificio o eso sucede porque estamos juntos? cuando usted se vaya después del servicio Dios se va a quedar aquí esperándolo hasta el domingo que viene eres el domingo ¿verdad que no? Dios está dentro de entonces cuando nos reunimos hay poder alabamos a Dios juntos hay libertad hay gozo es algo lindo entonces no me malentienda tráiganlo a la iglesia en el nombre de Jesús pero si no pueden traerlo a la iglesia aquí es donde hacemos el error quiero que vayan a la iglesia si no van a la iglesia nunca van a cambiar déjenme voltearles su teología quizá nunca van a venir a este templo a esta iglesia y a reunirse con nosotros pero porque usted está en su vida Dios ha mandado templo hacia ellos ¿me están captando? quizá nunca van a estar aquí nunca van a reírse del pastor David nunca van a gozar del fuego que predico nunca van a experimentar iglesia de esa manera templo pero si tienen a usted en su vida usted es templo de Dios entonces su comportamiento importa ¿no? importa hay mucha gente hoy en día que quiere que un lugar cambie a la persona pero quiero que captemos la santidad la gracia y lo hermoso que es lo que ha hecho Dios Dios cuando Él murió en la cruz y resucitó depositó en cada creyente el Espíritu Santo y cada creyente forma piedra viva de un templo capte lo que estoy diciendo es un domingo en este día domingo se están reuniendo vivas piedras vivas a través del mundo se están reuniendo alabando a Dios junto adorando a Dios juntos y cuando se termina el servicio y el pastor los despida las piedras vivas se van de ese auditorio se van de ese templo se van de esa iglesia y se van a la comunidad ¿y dónde está Dios? ¿se quedó en el templo? ¿no? está en cada persona quiero que capte esto hermano mío escúcheme bien mañana en la mañana va a haber la presencia de Dios tomando café en el Josecitos aquí en Westlaco mañana en la mañana va a haber la presencia de Dios en el trabajo de usted en la escuela mañana en la mañana va a haber la presencia de Dios en la ciudad va a haber la presencia de Dios en su hogar va a haber la presencia de Dios en su familia va a haber la presencia de Dios en el H.E.V. va a haber la presencia de Dios en el Walmart sea donde sea a la presencia de Dios no se queda en un lugar físico mora dentro de su gente ¿me están captando lo que estoy diciendo? claro que sí dale un fuerte aplauso a Dios entonces si eso es la realidad hermano mío nuestro comportamiento importa ¿qué estamos reflejando? ya fui a la iglesia ayer y hoy me voy a portar malísimo porque ya fui al templo el domingo no, no, eso no se permite porque no fue al templo es templo entonces tiene que ame perdone sirva fielmente haga sacrificio hacia los demás no haga calumnia en su trabajo hable bien de sus líderes ese comportamiento importa porque hay mucha gente que nunca va a poner pie nunca va a plantar pie en un lugar pero siempre lo están mirando a usted ¿ves la importancia? si no captamos la diferencia si pensamos que Dios mora en un lugar si pensamos que Dios está aquí y solamente aquí no captamos la realidad de lo que Dios ha hecho Dios cuando Él murió en la cruz y resucitó desató empoderó piedras vivas que fueran a todas partes me gusta decir que este fin de semana esta semana es esa semana electoral ¿verdad que sí? en el país esta semana es la elección para el fin de semana ¿sabemos quién es presidente? déjeme animarle en algo Jesús está sentado a la mano derecha del Padre en este momento ahorita mismo Jesús está sentado no está preocupado allá en el cielo ¿quién va a ganar esta semana? no sé ¿va a ser el Trump o no? Jesús no está moviéndose para allá y para abajo preocupado Él está sentado ¿por qué Él está sentado en paz de lo que está sucediendo en el país y en esta tierra? ¿por qué? porque Él ya tiene templo Él ya tiene piedras vivas llenas del Espíritu Santo haciendo su trabajo en esta tierra ¿y dónde están esas piedras? aquí mismo es importante entenderlo hermano porque si no lo captamos no realizamos el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer un ejemplo más unas escrituras más y continúo entonces su comportamiento importa hermanos si tiene familia lejos de Cristo si tiene trabajos difíciles si tiene conexiones con gente que están lejos de Él quiero voltear nuestra teología y hacerlo que capte esta realidad quizá nunca van a venir aquí pero siempre van a estar a su alrededor y usted va a ser quizá la única forma de templo que van a experimentar entonces tenemos que accionar amén tenemos que captarlo marco 5 18 y aquí me entra un poco de no sé si es fastidio o enojo o ira santa ira no sé no sé qué es pero lo van a ver cuando lo lea es que no sé por qué como que nomás me choca marco 5 18 en marco 5 hay una una endemoniado que nadie lo podía atar ese endemoniado le echaban cadenas y las rompía estaba en un panteón lloraba gritaba estaba endemoniado el hombre se cortaba entonces este hombre estaba sufriendo llegó Jesús a esta ciudad y Dios lo liberó porque Dios es grande amén Jesús mismo lo liberó le dio libertad y después de la libertad Jesús se iba a apartar de ese lugar y la persona este endemoniado ex endemoniado quería irse con él ¿cuántos han escuchado esta historia? se querían ir con él se quería ir con él pero mire lo que dice la palabra en marco 5 mientras Jesús entraba en la barca el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús le dijo no vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo una escritura más Mateo 28 versículo 18 esta escritura es cuando Jesús resucitó de los muertos estaba caminando en la tierra por un momento en un cuerpo nuevo y luego ascendió hacia el Padre no sé si han escuchado esa escritura antes y antes de ascender hacia el Padre habló con sus discípulos y les dijo yo me voy el Espíritu Santo viene escuchen su voz pero antes de irme déjenme darle esta dirección esta instrucción miren lo que dice la palabra Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos algo que me choca que me fastidia que es algo que he cargado como pastor ya por un tiempo este domingo específicamente como que se me albolotó es que mucha gente de repente viene hacia Cristo con una perspectiva muy angosta les acabo de enseñar a platicar un poco de como Jesús en el antiguo tiempo hace siglos estableció templo para que todo el pueblo israelí buscaba de él y cuando se fueron de ahí en exilio estableció sinagogas para instruir a su pueblo en medio de un exilio luego llegó Jesús y Jesús empoderó a cualquiera que crea en él escuche bien cualquiera persona que crea en Cristo que ponga su fe en Jesús sea quien sea usted levantó su mano él le da el Espíritu Santo en su vida ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos mora dentro de cada uno de nosotros entonces un trabajo hermoso de Cristo a través de los siglos para empoderar y transformar a su pueblo amén pero lo que me choca a veces lo que me fastidia es como que quizá tenemos una perspectiva muy angosta miramos ese hermoso trabajo de Dios para empoderar una nación un pueblo y todo ese poder lo minimizamos y nomás nos enfocamos en lo que va a ser para nosotros tenemos una perspectiva muy angosta venimos a la iglesia y le preguntamos Padre Santo ayúdame con mi dinero ayúdame con mis finanzas ayúdame con mi casa con estos huercos tremendos y hasta ahí todas esas cosas tienen valor amén yo quiero que usted tenga un matrimonio saludable exitoso yo quiero que tenga familia en la casa de Dios claro que sí pero quiero que capten eso el trabajo de Dios es más grande es más expansivo es hermoso es algo grande este hombre Dios lo liberó estaba endemoniado vino a ser los pies de Cristo y Cristo le sacó los demonios lo dejó sano en buena salud estable de mente y este hombre dijo que lindo Dios me quiero ir con él lo buscó yo quiero irme contigo Cristo aquí dejo todo atrás tú me has sanado yo te sigo a ti me voy contigo muchas veces como cristianos cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas la perspectiva la mantenemos un poco muy angosta Dios hace un milagro y queremos otro Dios nos revela algo queremos más de él entonces mucho de lo que me fastidia y no quiero que me escuchen no estoy enojado nomás como que quiero que nos despertemos es que yo quiero que Dios trabaje en su vida pero Dios es mucho más grande que solamente su vida amén y como que nomás ayúdame con esto ayúdame con el bill de la luz ok nos ayuda pues ayúdame con el carro y nos ayuda y pues ayúdame con el matrimonio y como que siempre estamos buscando de más y no es necesariamente malo pero quiero que captemos esto Dios es más grande que eso este hombre viene es liberado y va hacia Dios y le dice yo quiero irme contigo vamos yo te sigo y que hizo Jesús escuchó gloria a Dios que estás aquí te amo te he liberado pero no te vas a venir conmigo lo agarró este hombre y lo volteó hacia un propósito ahora ve a tu casa regresa a tu casa con tu familia y diles lo que yo he hecho por ti ven el propósito de Dios mi último punto es este y aquí quise llegar después de tantas semanas hablando de restauración es este la restauración que Dios está haciendo en su vida levante su mano conmigo si Dios lo está restaurando en una área en un aspecto de su vida gloria a Dios lo he visto a través de tres semanas gloria a Dios por ello la restauración que Dios está haciendo en este momento en su vida no es el fin no es la meta final la restauración es algo que yo quiero que usted experimente pero más allá de ello hay un propósito eterno que Dios está trabajando en cada persona este hombre estaba endemoniado pero su restauración no era el fin de su historia ese era un proceso un paso buscó de Dios y Dios lo volteó y dijo no, no, no que bueno que te quieres venir conmigo pero yo quiero que hagas mi ahora como piedra viviente ahora como piedra viva quiero que vayas y hagas evangelio antes de irse hacia el cielo antes de ascender con el Padre Jesús reúne sus discípulos y les dice toda autoridad ha sido dada a mí y ahora se los voy a entregar a ustedes para que tengan casa más grande para que vivan en un que tengan carro del año para que sean exitosos en esta tierra no hizo eso dijo toda autoridad ha sido dada a mí los encomendo a ustedes vayan los voltean y hagan discípulos de los demás viene el propósito de Dios entonces quise llegar aquí y con esto vamos a terminar si Dios lo está restaurando denle un fuerte aplauso a Dios denle gloria a Dios si Dios está haciendo algo en usted amén que lindo es Dios si Dios lo está restaurando yo lo celebro con usted yo estoy feliz que Dios está haciendo que está trabajando con ustedes pero como pastor quiero mirar más allá de eso cuando llegue el día que Dios lo ha restaurado a usted por ejemplo el ejemplo que he usado es matrimonio si están batallando en su matrimonio que sucede mucho aquí en la iglesia de Family Church porque tenemos el nombre de The Family Church entonces hablamos mucho de matrimonio hay gente que está experimentando división problema y Dios empieza a trabajar en este matrimonio va a llegar el día donde esta pareja de repente va a trabajar va a buscar a Dios se va a voltear y se van a mirar y van a decir ¿sabes qué? ¿me caes bien? mira estás muy linda chaparra y me gustas hace varios meses no te aguantaba y ahora estamos bien y el trabajo restaurativo de Dios está trabajando amén pero quiero captar este momento escúcheme ese no es el final ese simplemente es un paso porque ahora Dios nos va a encaminar de esto hacia el más allá como el demoniado Dios nos va a voltear como piedras vivas que somos como templo de Dios que somos nos empieza a voltear y darnos la misión de Dios de repente si Dios te ha restaurado tu matrimonio de repente en el trabajo va a venir alguien que te va a decir estoy batallando con mi esposo estamos peleados ya no lo aguanto y usted le va a decir vaya a la iglesia para que el pastor David le predique a ver si tiene el pastor que hago tiempo para dar consejería déjame darle el número del pastor para que el pastor lo aconseje eso es lo que debe hacer usted que debe hacer la piedra viva el templo que está delante de esa persona en ese momento que debe reflejar el amor de Dios el consejo de Dios la presencia de Dios entonces más allá de nuestras necesidades Dios empieza a empoderar a su pueblo hacer las manos y los pies del Dios viviente ¿cuántos lo reciben esta tarde con un fuerte aplauso un fuerte gloria a Dios es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra casa? escúcheme bien hermano para terminar déjeme animarle la razón por la cual yo quería hablar de eso es porque muchas veces como que les digo como que tengo ese peso de que quizá hay una desconexión que la iglesia es un lugar nosotros estamos tratando de hacer esto no si empezamos a captar que Dios mora en nosotros empezamos a entender que nuestra vida importa nuestro comportamiento importa porque Dios está haciendo su 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 invitación mediante usted cuando alguien en su familia quizá nunca van a estar aquí lo van a ver a usted sus compañeros de trabajo lo van a ver a usted entonces eso es parte de ser una piedra viva delante de Dios no les he dado el título del mensaje yo creo a ninguno de los servicios de hoy este es mi tercer servicio no se lo ha dado a nadie hasta este momento el título del mensaje de hoy fue porque ya terminé el título del mensaje de hoy es este el templo de Dios entonces ¿dónde está el templo de Dios? ojos cerrados rostro inclinado hermanos quiero orar por usted el reto que siento delante que Dios nos ha puesto delante de nosotros como iglesia es ese reto de entender que hemos sido llamados simplemente a ir a la iglesia hemos sido llamados a ser iglesia no hemos sido llamados a ir a un templo hemos llamado a ser templo porque Dios mora dentro de nosotros estoy por desperdirlos en un momento hermanos pero si los despido en un momento y usted es la presencia de Dios piense por un momento ¿a dónde va a ir la presencia de Dios esta semana? ¿qué tantos espacios va a tocar la presencia de Dios esta semana? simplemente si su pueblo entiende su identidad en él ¿qué tantas vidas va a tocar la presencia de Dios o puede tocar la presencia de Dios con un pueblo que está dispuesto a entender y a participar con el trabajo transformativo de la presencia de Dios? déjeme orar por usted Padre Santo te damos gracias una vez más esta tarde te damos gracias por tu palabra te damos gracias Padre que tu trabajo es hermoso es 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 digno es santo y que tú has decidido morar en un pueblo no solamente en un lugar buscando alcanzar más y más almas has puesto y has posicionado piedras vivas a través de nuestro país a través de nuestra ciudad a través de nuestra comunidad esta tarde Padre Santo oramos por este pueblo que está delante de misa entendiendo que cuando despida este lugar la presencia de Dios va a salir de aquí y va a impactar diferentes lugares familias personajes así que danos esa autoridad danos ese entendimiento de entender y sentir ese peso digno santo de Dios de participar como templo de Dios en este mundo caído te damos gracias porque estás hablando a nuestros corazones estás retando a nuestros corazones sabemos que algún día nosotros necesitábamos de un templo un pueblo un agente para que Dios nos alcanzara a nosotros así que nosotros participamos y nos damos más y más a tus propósitos en esta ciudad te damos gracias así con rostro inclinado y ojos cerrados hermanos si hay alguien esta tarde aquí con nosotros esta tarde que no ha invitado a Cristo a su vida no está caminando con Él cuando les pregunté que levantaran su mano si están siguiendo a Cristo no se sentía muy cómodo no sabía si podía decir que sí o no pero si usted está aquí esta tarde y quiere invitar a Cristo a su vida invitarlo como rey salvador quiero orar por usted así si usted está aquí esta tarde quiero orar con usted pero para que yo lo pueda ver levante su mano conmigo ahí donde esté para yo orar con usted para invitar a Cristo a su vida alguien más que quiere hacer gracias hermana gracias hermano y hermana alguien más mantenga su mano elevada por un momento para saber con quien estoy orando esta tarde gracias Padre Santo te adoramos ok dice la palabra de Dios como recibimos este hermoso regalo de Dios de la presencia de Dios como recibimos de parte de Dios ese Espíritu Santo morando dentro de nosotros dice la palabra de Dios muy sencillo en Romanos si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios que Dios es Rey que Jesús es Rey Él viene y mora en nuestras vidas así que lo que yo voy a hacer es voy a orar con ustedes los que levantaron su mano quiero que oren conmigo esta oración van a ser mis palabras pero no nomás repítalas por repetirlas sino vamos a orar juntos y que estas palabras fluyan de su propio corazón como invitación a Dios que venga y que more dentro de nosotros como Rey y Salvador el resto de la congregación háganme el favor de orar juntos con nosotros para que todos apoyemos estos individuos que hoy día están decidiendo ser esa piedra viviva de parte de Dios en voz alta repitan conmigo Padre Santo gracias por tu hijo Jesús gracias porque murió por mí en este momento te pido que vengas a mi corazón y que me salves toma todos mis pecados renueva mi vida te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús gracias gracias porque gracias a mi confesión estoy perdonado vives en mí y el cielo es mi hogar eterno soy salvo en el nombre de Jesús oramos amén y amén hermano me doy un fuerte aplauso a la palabra de Dios esta tarde y a su fidelidad que lindo es Dios amén